El próximo 20 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, se llevará a cabo una nueva entrega de los premios Princesa de Asturias. Donde se contará con la presencia de nada más, y nada menos que la reconocida actriz Meryl Streep, 74 años, quien, indudablemente, será la personalidad que puede llegar a eclipsar a la reina Letizia, 51 años, en un día muy especial. Como es costumbre, en la 43ª edición de los premios Princesa de Asturias estará presente la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a la monarca. Durante este evento tan esperado, gracias a la recomendación de Pedro Almodóvar, la actriz estadounidense es la candidata al galardón que distinguirá en la categoría Artes a la leyenda de Broadway. La reina Letizia no esconde la admiración que siente por la vida complicada de Meryl Streep. En cada nueva entrega de los premios Princesa de Asturias es la reina Letizia quien se lleva todos los aplausos por sus atuendos tan modernos, y su forma tan particular que tiene de representar mejor que nadie a la casa real. Sin embargo, en esta nueva edición, será Meryl Streep quien se robe la atención de todos los presentes en el Teatro Campo Amor. Tal y como lo anticipó la página oficial del premio al desvelar el motivo por el cual será reconocida. Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, está considerada una de las mejores actrices contemporáneas. Su característica versatilidad en los diferentes papeles que ha interpretado en el cine la han hecho merecedora de múltiples galardones y reconocimientos, detalló el sitio oficial de los premios que tendrá lugar en Oviedo. Si bien para muchos la reina Letizia no cuenta con contrincantes al momento de llamar la atención, lo cierto es que la majestuosa carrera de la actriz deja en un segundo plano a la esposa del rey Felipe. Pese a que Meryl Streep es una figura internacional que cuenta con muchos premios, y reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, lo cierto es que llegar hasta lo más alto de la fama no fue fácil para la ganadora de tres premios Oscar, ya que en un principio su sueño siempre fue estudiar Derecho. Pero al momento de matricularse en la carrera el plazo terminó, obligándola a terminar matriculándose en la Escuela de Teatro de Yale, pues esta mala jugada del destino le permitió en las décadas siguientes triunfar en Broadway. Su carrera estuvo a punto de finalizar antes de comenzar, ya que los comentarios sobre su poca gracia, y belleza en más de una ocasión la hicieron querer desistir de ser actriz de cine. En especial cuando en 1975 adicionó para King Kong, y el productor Dino de Laurentiis le dijo en italiano a su hijo es muy fea. ¿Por qué me traes esto? No obstante, nada de eso fue un impedimento en su vida, y siguió luchando hasta convertirse en la reconocida artista que es en la actualidad, pese a que nunca logró ser parte de dos películas que ella soñaba protagonizar. El biopic de Patsy Cline y lo que queda del día. No quedan dudas de que la reina Leticia será una más de las personas que no logre esconder su admiración por Meryl Streep. El primer amor de Meryl Streep que no pudo ser. Meryl Streep, a los 27 años, inició un romance con el escultor Don Gummer, quien a los meses de estar viviendo su historia de amor con la actriz fue diagnosticado de un cáncer pulmón y, tan solo 10 meses después, falleció. Tiempo después, la intérprete conoció a quien es su marido desde hace 40 años y con quien tiene cuatro hijos. ¡Gracias!